Ahora, tira hacia el arco, el golpe del puño de noche, Saldaña, gol, gol, gol de Niels, gol de Niels, pero hay bandera levantada de banderina amarillo, y veremos si con Valida o no, Juan Carlos de Maro, la posición adelantada, ahí va de Maro a hablar con el juez de línea. Veremos qué dice de Maro, ya vamos a ir a la repetición, el banderín sigue en alto, allí va a venir la jugada de Zamora, echa al centro, no sé qué cobró el juez de línea, la va pidiendo Berisso, también Lunari, Berisso viene, noche, y ahí falta, penal, toma el carrero Berisso, tiró, gol, 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 Gol de Niels, gol de Niels, Eduardo Berisso, 47 minutos de penal. Cuando suena el silbato de Juan Carlos de Maro, marcando el centro del campo, justicieramente gana Niels aquí en Rosario, con gol de Eduardo Berisso por 1 a 0.